Hola amigos, lo de escuchaste, somos aquí en la cara del hip hop, estamos en la entrevista con Rico, ¿cómo estás Rico? Hola, muy bien, bien, ¿cómo estás? Muy bien, dinos, ¿cómo fue que te gustó eso de la cantada? Bueno, pues, ok, ok, bueno, empezamos pues como a los 16 años más o menos, empezamos bailando con igual breakdance, hip hop, todo lo que es los diferentes estilos de hip hop y bueno, después de eso formamos, formé un grupo que se llama Rapaz y a raíz de eso pues ya empezamos a hacer concursos, de repente empezamos ya a componer y después ya empezamos a buscar como pistas, ¿no? Porque nos empezó a crear la inquietud de, pues ya, de cantar, de evolucionar un poco más, irnos más allá del baile y bueno, a raíz de eso pues ya empezamos a agarrar algunas pistas de hip hoperos de Estados Unidos, como algunas de MC Music Factory, House of Pain empezamos a debacer algunos temas sobre las pistas y bueno, pues ya empezamos a componer y grabamos, bueno, en ese tiempo eran cassettes, imagínate, ¿no? entonces eran cassettes y pues bueno, nos íbamos con unos amigos que tenían un sonido y bueno, ahí pues estábamos grabando los temas grabamos dos cassettes, nos grabaron en otras cintas y fíjate, también ahorita que me estoy acordando, también grabamos carretes, imagínate, ¿no? en ese tipo, todo era carretes y bueno, teníamos algunos temas que bueno, un amigo del grupo que habrá hecho con ese material pero bueno, este, después bueno, seguimos a raíz de eso, cantamos en diferentes eventos que en ese tiempo se llamaba sociocultur y pues bueno, ahora pues ya estamos, ya estamos, este, pues con una trayectoria bastante, bastante amplia y bueno, ahora pues ya lanzándome ya de solista, ¿no? el grupo se desintegró ya como por el 2001 más o menos seguí como bailarín, bailé con varios artistas y pues bueno, ya, dando clases en diferentes academias reconocidas ya tanto en las televisoras, diferentes medios, con, bailando en varios videoclips también de varios artistas y pues bueno, ya, ahora ya de solista ¿Cantarías otro tipo de música que no fuera de hip hop? Este... ¿Cantarías ranchero, salsa o no? Eh, no creo, más bien, pues podría, podría ser alguna fusión, pero no, no creo, no, no es como mi línea tampoco no, no porque funcione o me vaya a funcionar o no, yo creo que seguiría mi línea y bueno, más bien estoy abierto como a hacer algunos, este, como duetos o colaborar con otros artistas de otros géneros, ¿no? ¿Por qué no? Eh, ¿por qué te gusta el hip hop en otro género? Eh, pues... ¿Nosiste con...? Sí, bueno, crecí, crecí realmente... fíjate, remontamos un poquito, cuando yo tenía como unos, que eran 10 años más o menos estaba el tiempo del breakdance aquí en México, como por el 85, 84, 85, por ahí más o menos y pues bueno, tenía mucha influencia porque pues veía a muchos amigos que bailaban breakdance y pues yo los veía, ¿no? Entonces, eh, me gustaba, en este tiempo me acuerdo que yo hacía como el gusanito y bueno, pues ya a raíz del tiempo fui creciendo, eh, empezamos a ir a, a, empezamos a ir a las tardeadas del Magic Circus que estaba ahí por el toreo, bueno, ya desapareció totalmente ese, ese centro de espectáculos y pues bueno, nos juntábamos varios amigos, nos íbamos a las tardeadas, empezamos bailando dentro del mismo género, pues del hip hop, ¿no? En ese tiempo no había internet, no había, eh... Sí, nada, claro. Pues nada de información, ¿no? Claro. Nada, nada absolutamente. Entonces, teníamos que buscar en, en, este, en revistas, nos íbamos a las bibliotecas a buscar información sobre la danza, ¿no? Y ver qué podíamos encontrar sobre el hip hop. Y pues bueno, nos encontramos un librito por ahí que nos explicaba más o menos qué era la cultura, cómo se formaba, eh, pues bueno, realmente, pues empezamos a estudiar, ¿no? Y los pocos videos que veíamos son los que, que absorbíamos y empezamos a ver qué estilos se empezaban, que, cómo se llamaban esos estilos de baile, eh, todo eso fue lo que empezamos como, como a crear, ¿no? Y eso fue lo que me formó y pues realmente siempre, siempre he ido sobre este género. Todos, todos mis eventos, presentaciones con los artistas, eh, lo que hicimos con el grupo, todo, todo lo que he hecho hasta ahorita ha sido dentro del hip hop igual, igual, todos los estilos. Por ejemplo, con Thalía, eh, pues me llamaron para, para bailar en, en unas, en unas presentaciones que hizo aquí en México, ¿no? Ajá. Le hicieron muchas presentaciones especialmente para ella. Ajá. Y pues bueno, por ejemplo, en ese tiempo estuvimos en el programa del fin de semana, le hicieron, fue un programa especial para ella, y en una de sus canciones yo entraba haciendo breakdance específicamente, ¿no? Ajá. En el concierto EXA, también igual, eh, entramos en otro rollo, en varias, en varias, en varios programas de televisión, ahí estuvimos, y en conciertos, y pero bailando hip hop, ¿no? O sea, que es la base, que es el breakdance. Este, con Belinda igual, también grabé el video de La Boba Chica Nice, también bailando específicamente, bailando hip hop, ¿no? Igual, también con ella anduvimos por ahí varias cosas, pero siempre haciendo lo mismo, igual, eh, en un videoclip con Inel Conde también, el del Bombón Asesino, también anduvimos por ahí, también igual, haciendo hip hop breakdance, o sea, la base que es breakdance, eh, eh, ¿dónde más? Pues bueno, hemos, eh, con Dana Paola, eh, ahí hacíamos diferentes coreografías, ¿no? No nada más era de hip hop, en general, o sea, tenía un show muy, muy padre en ese tiempo, pero también teníamos mucha presencia dentro del hip hop, con otras, con otras cosas que, que también desempeño, otros, este, otras, bueno, como disciplinas, por así decirlo, que también estoy como metiendo poco a poco dentro, dentro de mi show. Esamos que, eh, también escribes, tú, eh, sí, ajá, las canciones, ¿en qué te inspiras para las canciones? Ok, bueno, claro, mis temas, eh, realmente empecé ya a escribir, ya yo, ya personalmente, eh, pues ya en este disco, ¿no? Cuando empecé con el productor, con Ron García, este, le mando un saludo, por cierto, es, pues, justo, él, él es el que también me invitaba mucho, ¿no? Me hablaba y me decía, rico, vente, vamos a juntarnos. Él me invitó, o sea, la inquietud salió desde que él me invitó a hacerle un rap para una chica que cantaba Tex-Mex, ¿no? Entonces, eh, pues ya fui, lo, lo, lo preparamos, lo hicimos, lo grabamos, le gustó mucho, y fue cuando me hizo la propuesta, oye, ¿y tú qué onda? ¿Por qué no hacemos algo contigo, no? Le platiqué de mi grupo y me dijo, pues adelante, o, o, fue el que me insistió un poquito a que, pues ya me aventara yo solo, ¿no? Eh, empezamos a platicar, nos juntamos, empezamos como a idear, platicar como, cómo sería el concepto, la idea, ¿no? Yo le empecé a platicar más o menos qué es lo que yo quería, eh, y pues bueno, me entendió bastante bien, que pues bueno, ahorita está aquí ya el disco, ¿no? Ya lo tenemos aquí. El disco fue, los temas los empezaba a escribir conforme él iba haciendo la música. Entonces, nos íbamos retroalimentando, nos alimentábamos mutuamente, y, eh, eh, pues así fue creciendo cada, cada canción. Cada canción llevó su, su tiempo musical. Eh, yo le decía, mira, aquí déjame este, este espacio para, este tiempo para meter coreografía, eh, aquí quiero un efecto porque voy a rapear más rápido, este, aquí quiero un coro de este tipo. O, entonces, este, este beat no me gusta, cámbela aquí, cámbela allá. Entonces, los dos nos íbamos, este, como ayudando, ¿no? Él también me iba ayudando bastante. Me decía, ay, como que ahí ese, esa, esa palabra no, no suena bien, ¿no? Entonces, ponle otra. Y entonces, entre los dos estábamos ahí como, como creando ya el disco. Entonces, ahí fue donde realmente ya me solté yo como, como compositor, ¿no? Ajá, pero ¿en quién te inspiraste o en qué? Este, pues, bueno, me, 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 ajá, bueno, la canción, por ejemplo, hay una que es una balada, que es, eh, igual de amor, un poquito ahí de, sobre una, una, una chica, eh, de desamor, un poquito, ya sabes. Eh, otra, pues, de la fiesta, ¿no? De la fiesta que es el hip hop, ¿no? Que te, te motiva a bailar, a cantar, a brincar, eh, que fue el primer sencillo, por ejemplo, ¿no? Que fue la de bumping, el gorito dice, con el bumping todo el mundo, a gozar, con el bumping todo el mundo, a bailar, con el bumping todo el mundo, a disfrutar, con este nuevo estilo, nunca nadie va a parar, ¿no? Por ejemplo, o sea, es algo que, que el hip hop es lo que provoca, ¿no? Vamos a, a bailar, a disfrutar, a gozar, o sea, que no, nunca paras de, de estar, este, disfrutando todo, todo el momento. Son las experiencias que te han pasado. Sí, 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 también, o sea, realmente también, por ejemplo, dentro del, del mismo hip hop, por ejemplo, hay otro tema que, que habla de, de fiesta, del cotorreo con los amigos, la convivencia, eh, los eventos de, de, de hip hop que hay, eh, mi idea también es, dentro de las mismas letras, tratar de plasmar la, la cultura, ¿no? La cultura del hip hop, y, bueno, mostrar que, que la cultura no es dividida, no está dividida, sino, eh, juntar los, los, los cuatro elementos, ¿no? Que conllevan, que forman la cultura del hip hop. Entonces, esa es mi idea, también es lo que me motiva, es lo que, en lo que yo me baso para hacer mis letras. No me baso tanto en, 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 en lo urbano, por ejemplo, ¿no? En lo que comúnmente escuchamos, eh, cuando oímos hip hop, ya te vas como al, al rollo urbano, totalmente, ¿no? Sí, claro, claro. Yo prefiero como enfocarte a la fiesta, a pasártela bien, a distraerte, a, a darte un motivo sano, eh, no tanto violento, eh, o de protesta, ¿no? Sino también de, eh, pues, de, de ejercicio, que en este caso el baile, ¿no? Yo te invito a que bailes, a que te distraigas, a que hagas algo positivo, tengas, hagas ejercicio también, el baile es un buen ejercicio, eh, entonces también, eh, trato de, pues, de llevarte por ese camino, ¿no? Invitarte y sacarte de todo eso, de, de todas esas situaciones que pasamos cotidianamente, diariamente, y, pues, que, que distraerte de la violencia también, ¿no? Que hay en las calles, no, no tanto más como recordarte, sino distraerte y llevarte por un camino un poquito más, más sano, por así decirlo. Eh, ¿tus papás te apoyaron siempre en la carrera o no? Este, sí, no, realmente siempre, pues, bueno, al principio ellos lo veían como un hobby, ¿no? Un hobby y sano, como te comento, que, pues, veían, dicen, ah, pues, están bailando, ¿no? En vez de estar, pues, eh, cotorreando en las calles o salirse a cotorrear, no sé, o, no, desaparecer de tu casa, ¿no? Nos veía ensayando ahí todo el tiempo, este, pues, sacando pasos de hip-hop, de breakdance. En ese tiempo, pues, también imitábamos mucho, pues, a Michael Jackson, obviamente, a su hermana Janet Jackson, que ahí es donde empezamos a ver los estilos que se manejaban, ¿no? Que era el popping, el locking, este, veíamos la película de Breaking, así cuando de repente la llegaron a pasar, así, como que, ah, vamos a ver, ¿no? Entonces, veíamos, eh, eh, lo que era el breakdance, que es la base, como te comento, del hip-hop, este, eh, y, pues, bueno, no sé, también veíamos MC Hammer, Vanilla Ice, eh, Marky Mark, aquí en ese tiempo también estaba Caló, ¿por qué no? O sea, Caló, este, también fue, bueno, una influencia muy padre aquí en México, ¿no? Creo que fue una apertura bastante, bastante buena. En ese tiempo se conocía como rap, ¿no? Como, como hip-hop ahora, ahora lo conocemos, ¿no? Eh, ¿qué te gusta más, cantar o bailar? Si tuvieran a escoger una, ¿qué escogerías? Pues, yo creo que las dos, o sea, son, bueno, para mí las dos son muy importantes, ¿no? O sea, el baile acompaña lo que es la canción, ¿no? Es una, es una, la coreografía es parte muy importante de las canciones, ¿no? ¿Por qué? Porque también es, es parte de mí, entonces no puedo separarlas. Eh, que me pusieran a escoger, pues, sí estaría así como que, ah, ¿qué hago, qué hago, no? O sea, las dos, las dos, las dos me gustan bastante. Sí, pero te, que te dijeran así, solamente... Escoge una. Escoge una, ¿cuál sería? Híjole, sí está complicado. Pues, yo creo que el, el, ¿qué será? Sí, lo tengo que pensar, ¿eh? No, pues, no es tan fácil para mí, no es tan fácil así como decir, sí, y, eh, eh, ¿qué será? O sea, pues, yo creo que el baile, el baile es el que así me lleva al 100%, digo, el canto también, o sea, el estar dentro de un escenario, transmitirle tus canciones a la gente, contagiarla, hacerla que, que, que seamos uno mismo, que te sigan, que te coríen, este, y que también, pues, te vean bailar, ¿no? Porque eso es también parte de, de todo mi show, ¿no? Eso es, eso es muy importante, eso también es algo que, que ya extrañaba, ¿no? Por ejemplo, con el grupo paramos ya hace como, como 10 años más o menos ya con el proyecto, porque anduvimos en la rocola Coca-Cola, eventos de Sprite, giras, todo ese rollo, alternamos con muchos artistas también, tanto de rock como de pop, y, pues, bueno, ya llegó un momento en que también eso ya lo extrañaba, ¿no? O sea, me dediqué como, como bailarín, como coreógrafo, eh, daba clases, tipo, para los, los, casi todos los bailarines que ves ahora en, en, en los programas, con los diferentes artistas, eh, pero, pues, llegó un momento en que, pues, ya, ya era algo, buscar el escenario, ¿no? Llegar y, y contagiar a la gente, mostrarles tu música, eh, llegó un momento en que también ya fue algo, algo necesario para mí, algo que ya, ya no podía más.